Abderramán III heredó el Emirato de Córdoba el 912 en una situación complicada. Con 22 años, el joven descendiente de los Omeyas encontró un país sumido en la anarquía y el bandolerismo. Únicamente eran leales a Córdoba los territorios cercanos a la capital, el resto era controlado por caudillos que vivían de recaudar impuestos. El Emirato no ganaba para pagar sueldos y se había convertido en un objetivo más que apetecible para el califato fatimí, que decían ser descendientes de la hija de Mahoma, Fátima. Abderramán se centró en los asuntos internos, puso a todos los caudillos bajo su bota y fomentó el comercio exterior con cristianos y musulmanes, especializándose en exportar productos pequeños y caros que eran fáciles de transportar. También reformó el ejército, que continuaba en manos de los soldados sirios, introduciéndole algunos magrebís y 5.000 esclavos eslavos, francos e hispanos para implementarlos al ejército. Estas nuevas incorporaciones resultaron ser muy acertadas. Al no tener afinidad de ningún tipo con los rebeldes, se mantendrían leales e implementaron nuevas tácticas como los jinetes ligeros. Los tangerinos eran expertos en sostener el arco a lomos de un caballo. Durante esta reorganización del estado cordobés, los cristianos habían adelantado posiciones hasta el duero. Abderramán limpió su casa y echó la vista al jardín. Decidió que era el momento de lanzar un golpe a los cristianos y preparó a sus ejércitos. El 920, en la batalla de Valdejunquera, derrotó a las armas combinadas de León y Pamplona. Cuatro años más tarde, se prepararon para tratar de saquear Pamplona, pero el rey García Sánchez I juró vasallaje a su primo Abderramán III, emparentados por Óneca Fortunes de Pamplona. El reino cristiano quedó subordinado a Córdoba y el ejército musulmán avanzó sobre León, derrotando de nuevo a los cristianos, pero tuvieron que desviar sus hombres al norte de África, donde el califato fatimí amenazaba sus intereses. Abderramán había expandido el comercio, pero se vio rápidamente amenazado por el califato fatimí, que en el 921 conquistaron Sigil Mansa, nodo logístico por el que llegaban al emirato esclavos y oro desde Tombuctú. El octavo emir de Córdoba y tercero con su nombre, se decidió nombrar califa príncipe de los creyentes en el 929, desafiando así al califato fatimí y recuperando el prestigio de los Omeya. La guerra contra los ismaelitas se saldó con una victoria del recién proclamado califa que logró devolver Sigil Massa a la órbita de Córdoba en el 942. Con esta guerra por el Magreb en la frontera norte, los cristianos se ponían cada vez más agresivos. El 939 llegó a oídos del califa que el Balí de Zaragoza le ofreció vasallaje al rey de León. Abderramán reunió a su ejército y marchó hacia el norte, donde el rey Ramiro II había reunido un ejército con el apoyo de Pamplona, Castilla y voluntarios gallegos y asturianos. Enfrentaron la expedición en Simancas. La internada musulmana fue rechazada y Abderramán pensó que no sería buena idea regresar a Córdoba sin un botín, pero en su búsqueda por una ciudad que saquear encontraron una emboscada. En la batalla de Al-Andega, el califa huyó dejando su tienda con todos sus objetos personales atrás. A su regreso en Córdoba ejecutó a unos 300 oficiales por el desastre de Simancas. Abderramán reinó durante 50 años y 7 meses. A su muerte en el 961 le sucedió su hijo Al-Aqen II con 47 años, que murió 15 años después. Había nombrado sucesor a su hijo Gishan II. El niño desde pequeño había acompañado a su padre a las campañas militares y con 11 años heredó el califato. Pero el gobierno lo tomaría el triunvirato de la madre de Gishan como regente, al-Mushadí como vizir, una especie de primer ministro, y al Manzor el tutor de Gishan. En la corte, la regente se lió con al Manzor. El tutor también se amistó con el jefe del ejército, Galip. Pero al Manzor no tenía buenas intenciones, jubiló al vizir y se pretendía nombrar dictador de Córdoba. El general Galip le invitó a una cena con la intención de matarlo, pero los sicarios únicamente lo hirieron y al Manzor logró huir. En el 981, cuando los ejércitos luchaban su segunda batalla, el general Galip con 80 años murió aparentemente por causas naturales. Al Manzor tomó el poder y reclutó a los bereberes más despiadados del Magreb. Seguidamente lanzó en 25 años 56 aceifas contra los reinos cristianos. El objetivo de las expediciones no era ganar territorio, sino conseguir botín para mantener contento al ejército. Pero estar siempre a pie de guerra contra los vecinos del norte tuvo consecuencias para ambos bandos. A Córdoba no le compensaba el gasto y el tesoro cada vez iba a menos. En el norte, el Reino de León estaba cada vez más asfixiado frente a las incursiones. Castilla, por su parte, salió beneficiada, con una población más dispuesta a la guerra. Mientras tanto, Gishan aguardaba su turno sin interferir en las decisiones de Al Manzor, que ya con 63 años sufría de artritis gotosa y acabó muriendo el año 1002. La explicación que dieron los cristianos a que Al Manzor encadenara victoria tras victoria fue que se había aliado con el diablo. Tras la muerte de Al Manzor, su hijo Abdul Malik le sucedió y cuando éste murió también le sucedió su hijo Abderramán Sanchuelo. Sanchuelo era un juerguista y en el 1008 emprendió una aceifa y se llevó a 70 mujeres junto a él, pero tuvo que dar media vuelta, ya que en Córdoba su hijo y nieto de Abderramán III, Mohamed II Almadí, estaba dando un golpe de estado y saqueando la corte. Cuando regresaba hacia Córdoba, dieron con algunos rebeldes que apoyaban el golpe y le decapitaron. La situación se descontroló y la población comenzó a saquear la ciudad. Todo esto derivó de la muerte de Al Manzor cuando el califato quedó en manos de caudillos bereberes enemistados con la nobleza. Esto se sumaba a los altos impuestos para sufragar las campañas militares y que los cristianos habían identificado a los musulmanes como el enemigo común. La situación se volvió tan inestable que en 10 años tomaron el poder 10 califas. Se inició una violenta lucha por el poder entre árabes, bereberes y la sacaliba, unos mercenarios eslavos. Los cristianos aprovecharon el desmembramiento del califato para rifarse los nuevos territorios. Incluso los condados catalanes, 25 años después del asedio de Barcelona, en el 1010 asediaron Córdoba y el botín de oro fue tal que a su regreso en Barcelona, el mercado de los condados catalanes tuvo una potente aparición al nivel de competir con las repúblicas italianas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!